Jamás pensé volver a la televisión, por lo menos unos minutos aquí en el Cude Show. Vamos a aplaudir, señoras y señores, el ex-presentador Freddy. ¿Sabes una cosa? La televisión ha evolucionado tanto, querido hermano, que si hace 10 años yo te entrevistaba con esa camisa hubiera pensado otra cosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, yo también hubiese pensado otra cosa. Cuando me la dieron dije, ¿cómo me van a poner esto? Pero es la moda. El reggaetón ha hecho cambiar mucho. ¡Oh! Un momento. ¿Tú eres reggaetonero entonces? No, no, no. La moda cambió gracias al reggaetón. No, no, pero estás con la moda del reggaetón. No, no. Lo que pasa es que... No, 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 pero acabas de decir eso. Acabas de decir, es la moda del reggaetón. Y si tú estás a la moda es que eres reggaetonero. En realidad no. En sí, todos tendríamos que estar de reggaetoneros porque la moda está en eso. Entonces, ¿qué haces con una camisa de reggaetonero? Bueno, te comento de que me auspiciaba una marca. Y me llegó al corazón y me llegó también acá. ¿Te auspicio una marca? Sí, sí, sí. Ok. Yo por eso. Mañana, mañana, se busca una tienda de calzoncillos. No, no, no. Y mañana lo veremos aquí promocionando. ¿Eres un vendido, entonces? No, no, no. Lo que pasa es que uno... A ver... Te vendes al mejor postor. No, no, no. Si mañana te dicen poleras cortas, vas a venir hacia el programa. En realidad, no. La televisión es respeto, Freddy. Sí, sí, sí. A ver, por favor. Te comento y solo para que sepas. Una empresa de trajes nos tenía que auspiciar. ¿Y? No quiso. Entonces... Un momento. ¿Por qué no quiso? Porque... ¿Y algo malo en el programa? No, no, no. No vio algo malo en el programa. Lo que pasa es que creyó... ¿Por qué me haces así? ¿Estás tratando de volver? No, 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 no te hice montoncito. No, 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 John. Lo que pasa es que yo... Les dijimos que nos auspician. Y él dijo, ya. Y nos iba a dar trajes y todo. Pero no llegamos a la cantidad de trajes que nos tenían que dar. Ah, sí. Ese fue el problema. ¿Y cuántos querías? Estábamos pidiendo... Mira, te voy a decir la verdad. Estábamos pidiendo seis trajes por mes. ¿Y vos crees que te mereces seis trajes por mes? No, es que no era solo para mí, era también para Alan. Sí, sí. Entonces eran seis trajes por mes. Y dijo, no, ahora la tele no está así. Nosotros solo estamos prestando... ¿Cuánto cuesta un traje hoy? Mira, deben estar sus... sus 500 dólares, supongo, ¿no? Sus 500 dólares. Sí, sí, sí. 6 por 5, 30. 3 mil dólares al mes quería el hombre cobrar. No, 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 no. No, pero era así. Y luego dijeron, no, ¿cómo es posible? Es mucho, muy caro. Y dentro de lo que era muy caro, nos dijeron, no, nosotros damos un traje cada tres meses, los prestamos nomás. Entonces, como que era complicado. Tal vez se confundían y me traían un traje. Freddy acaba de confesar que los trajes en este programa de televisión son prestados. No, no, no. No en este. En todos los demás. Ah, sí. Peor. No solo en este, sino en todos los demás también son prestados. ¿En tu programa eran prestados o cómo eran? Oye, ¿y ese señor? Señor, ya devuélvele su traje. No, no, no. En serio, ¿en tu programa eran prestados? No. ¿No? O sea, debes tener un ropero de 13 años, más 20 años. Todos sean comprados. ¿Sí? Comprados. Pero el entrevistado soy yo, señor. Ah, ok, 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 ok. No es usted. Perdón, perdón. Siga. Capo, señores. Un capo. Y nos tenemos que despedir. El gran, el gran Joan Arandia con nosotros. Tienes que volver. Tienes que volver. Te vas a ir al bar ahorita, pero muchas gracias, En serio. Muy bien. ¿Para un traguito? Sí. Muchas gracias. Gracias, Freddy. En serio. Muchísimas gracias. Gracias. Soy un admirador. Somos tus admiradores y para cuando quieras y espero que... Somos amigos. Somos amigos. Muchas gracias. Que es lo más importante. Muchas gracias a todos y a toda la gente que siempre nos ha seguido por los medios. Dios los bendiga. Muchas gracias. Porque esta vida que tengo tan linda es gracias a usted. Dios los bendiga. Díganos. Pausa y volvemos.